Vamos a ver. La pendiente es, yo lo primero que hago es identificar. Esto es X0, Y0 y esto es X1, Y1. Entonces esto sería Y1, que es 2 tercios, menos Y0, que es 2, partido X1, que es 1, menos X0, que es 3 medios. Vuelvo a repetir y yo tengo gente de segundo bachillerato que todavía no se ha enterado de operar fracciones. Aquí tenéis dos opciones. O ponéis un 1 aquí, o lo hacéis de otra manera. Yo voy a poner 1. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 1? 3. Si pongo un 3 aquí, 3 entre 1 es 3, por 2 es 6. Si alguien no se entera, que lo diga. Y aquí el mínimo común múltiplo sería 2. 2 entre 1 es 2, por 1 es 2. 2 entre 2 es 1, por 3 es 3. ¿Vale? Y queda 2 menos 6, menos 4 tercios, partido menos 1 medio. Y ahora, ¿cómo se opera esto? Menos 4 tercios, partido menos 1 medio. ¿Para hay un truco? ¿Qué es este? Yo lo escribo a 5. Y lo multiplico en cruz. 4 por 2 es 8. Menos 3 por menos 1 es 3. 8 tercios. One moment please. Y lo otro lo sustituyo. Sería igual a I sub 0, que es 2, más M, más 8 tercios, por X, menos X sub 0, que es 3 medio. Pero eso lo tengo que operar. Eso yo no lo puedo dejar así. ¿Habéis copiado ya la pendiente o no? ¿Y? ¿Y Dani? ¿Y Irde? A ver si tienes el dedo tan lento, tan la mano tan rápida y como la lengua. Que la lengua la tienes muy rápida. Tú no vives hasta con tontas. ¿Cómo que va? ¿Qué pena que no haya pena de muerte en España, eh? ¡Qué pena, eh! Que no haya pena de muerte, tío. No, no. Ya mismo me lo he escuchado. ¿Qué pena? Que va a deshortar por buen comportamiento aunque hayan matado a 10 personas. Pero es que Irde mata neuronas. Es un asesino. No nos deja pensar. Sí, ya te veo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Sí, ¿no? Entonces. Yo hago esto. Hago 8 tercios por X y 8X partido 3. Y ahora más por menos, menos. Y yo lo escribo. Ahora voy a gritar, eh, de un momento a otro. 8 por 3, 24. 3 por 2, 6. Y ahora algún listo me dirá... Bueno, ahora opero las fracciones, ¿no? No. ¿Qué hay que hacer con todas las fracciones? Voy a gritar, ¿vale? Bueno, yo no grito. Yo proyecto la voz. ¡Simplificar! ¿Has visto que lo he dicho? Lo he dicho para... Y luego lo he dicho. Siempre quita lo mismo. Y queda 2 menos 4, menos 2. La E.